Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en Doctor Mora, en Guanajuato. Quiero compartirles que conozco al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido México. Desde hace casi 24 años o más, me tocó ser su secretaria del medio ambiente cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el 2006, cuando fue aquel fraude electoral, de pronto se empezó a oír por las calles un grito que decía es un honor estar con Obrador. Y miren qué hermoso que el presidente hoy está cerrando su presidencia. Y es un amor, un cariño que le tiene el pueblo de México que hoy se sigue gritando con todo cariño y lo decimos con gusto. ¡Es un honor estar con Obrador! Fíjense, también es histórico, porque es generoso el presidente y además siempre marca la ruta. que ahora que está por terminar su gobierno y que el pueblo de México decidió el 2 de junio que tiene que seguir la cuarta transformación. Es tan generoso que ahora estamos recorriendo juntos todo el país. Y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y quiero decirles, vengo a comprometerme con ustedes. A que vamos a continuar con el legado de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Que estamos viviendo tiempos extraordinarios de mucha felicidad del pueblo, porque por primera vez desde hace muchísimos años hay un gobierno que es del pueblo de México. Por eso, vengo a comprometerme a decirles que vamos a continuar con la transformación. Y eso quiere decir que vamos a gobernar con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Que no vamos a permitir que regrese la corrupción. Y que vamos a ser un gobierno del pueblo de México y para el pueblo de México. Aquí, en este banco, simbólicamente hay mucha representación. Por un lado, los grandes programas del bienestar, el programa de adulto mayor, o apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, a los becarios, niños y niñas de escasos recursos. Pero también aquí se ve un nuevo papel de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército Mexicano, que apoya al pueblo de México, que construye para el pueblo de México y para el progreso del pueblo de México. Y en realidad esta banca, este banco que se llama el Banco de Bienestar, pues es en realidad el Banco del Pueblo de México. Quiero decirles que vamos a continuar con todos los programas del bienestar. Pero además, como me comprometí cuando estuve aquí en Guanajuato, vamos a dar apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años. Y vamos a dar becas a todas las niñas y niños que van a escuela pública. y vamos a seguir este legado, a seguir construyendo trenes, carreteras, a gobernar siempre con el pueblo de México. Quiero agradecerles, no es por nada, pero en Guanajuato también arrasamos este pasado 2 de junio. y que sepan que llevamos grabado en el corazón, en la mente y en nuestra historia, los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Guanajuato ni al pueblo de México. ¡Que viva el doctor Mora! ¡Que viva Guanajuato! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! Vamos para tirar aceite. Nosotros tenemos una tasa de desempleo en México, 2.6. En Estados Unidos, la tasa de desempleo, 3.9. O sea, hay menos desempleo en México que en Estados Unidos. Siempre se devaluaba el peso. Ahora se ha fortalecido el peso y es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar. ¡Super peso! Y aquí podría yo seguir haciéndoles de cómo vamos avanzando y también decirles que estoy muy contento porque se va a quedar en el cargo de presidenta una mujer con mucho conocimiento, muy preparada, honesta, de buen corazón.